Hola a todos, yo soy Máfe, les doy la bienvenida a mi canal y hoy les voy a estar hablando de mis favoritos del momento con muchas cosas, cosas no solamente de alimentación, cosas de maternidad, de hacer ejercicio y también de cosas personales. Así que les voy a estar dejando en la cajita de información todos los links de las cosas que les voy a estar mencionando a continuación. Las primeras son estas balacas de aquí, diademas o vinchas, no sé ustedes cómo las conozcan en sus países, intenté reunir los términos que más he escuchado, pero si ustedes tienen otro término que utilizan en su país, me encantaría que me lo dejen en la sección de comentarios para que también yo sepa y enriquezca mi vocabulario. Pero bueno, estas las compré en Amazon, me encantan porque vienen de todos los colores en el paquete, se me hacen súper económico para la cantidad de colores y la calidad que tienen, no aprietan para nada, por lo menos las que yo compré. Y también sirve a veces para los días en los que tenemos el pelo en el segundo día, que no nos lo hemos lavado, entonces ayuda a camuflar un poquito eso, a guardar esos pelitos que están empezando a salir, entonces bueno, me gustan mucho. La segunda cosa es este carrito que se lo compré a Lucas para organizarle la parte como de arte al lado de su escritorio de trabajo, entonces ese lo tengo separado como por temas. En la parte de arriba son las cosas de colorear, entonces tiene crayolas, témperas, pinceles, todo lo que él pueda utilizar. Y le voy bajando así como en otro nivel tiene los sellitos, en otro tiene papeles para hacer sus actividades y que las tenga a la mano, pero lo pueden ustedes utilizar incluso en la cocina para guardar condimentos o para organizar las actividades de los niños, como tiene rueditas, la pueden llevar a diferentes lugares y es súper práctica. Así que yo sé que muchas mamás me lo van a agradecer, sobre todo ahorita que la gran mayoría están con los niños en casa, esto es una buena manera para organizar toda esa cantidad de papeles y de cositas que tenemos por ahí regando encima de las mesas o en el piso, esta es una buena manera para organizarlas. Otra cosa que también me gusta muchísimo y esta sí ya la tengo hace mucho tiempo, pero Lucas en los últimos meses la ha disfrutado muchísimo más, es esta cajita que les estoy compartiendo acá, es de Melissa & Doug y me gustan mucho los juegos de esta marca, pero esta cajita en particular es súper chévere porque cada una de las puertas tiene una llave diferente y hace que ellos tengan que practicar el abrir los cerrojos, pero adicional cada llave tiene el número de la puerta y la puerta tiene colores diferentes que también puedes emparejar con los muñequitos con los que vienen. Así que tiene un sinfín de actividades, puedes reforzar muchísimas cosas, muchas habilidades y Lucas al principio jugó con los muñequitos, luego le parecía interesante intentar abrir, ahora ya que está reconociendo los números, entonces también le gusta decirme cuál es el número de la puerta y buscarla en la llave y también coger los muñequitos para decirme cuánto es uno, cuánto es dos, todos los muñequitos suman cuatro, entonces tiene muchísimas actividades y yo sé que si sus chiquitos están en estas edades, entre los dos, los tres y medio, cuatro, pueden coger o pueden utilizar esta cajita muchísimo tiempo. La siguiente es esta licuadora de acá, me fascina, se las estuve compartiendo también en el video de Black Friday, de mis recomendaciones, si no lo has visto te lo dejo aquí, sigue siendo válida las recomendaciones, de pronto consigas alguna promoción. En este video lo que quise fue resumirles productos que yo amo y que sigo utilizando a diario y esta licuadora es una de ellas, la utilizo todos los días, dos y tres veces al día, he pasado de dejar, o sea, dejé de utilizar el procesador de alimentos y pasé ahora a utilizar la licuadora para todo, para hacer el hummus, para hacer las mantequillas de nueces, literalmente la hago en dos minutos, para que me quede así súper cremosita, que ustedes levanten la cuchara y sale así casi que líquida, sin necesidad de agregarle absolutamente nada, esta licuadora me fascina, es una inversión de pronto un poquito alta, sin embargo, si ustedes cocinan mucho, como en mi caso, que yo me la paso metida en la cocina probando recetas nuevas y yo hago muchas cosas, como por ejemplo el hummus, la mantequilla de nueces, hago mis jugos, jugos smoothies verdes, helados, entonces para mí es súper práctica y es una inversión que vale la pena, pero como les digo, es para gente que realmente la vaya a utilizar, si no, hay otras opciones que también son buenas, como por ejemplo el caso de aquí de la ninja, que yo también la tuve hace como unos tres o cuatro años y es súper buena también, muchísimo más económica, pero bueno, la diferencia sí va a estar en el motor y pues en el caso de que ustedes quieran algo mucho más pro, pues se van a ir por la Vitamix. El siguiente aparato que les quiero compartir es este molinito, o no sé ustedes cómo lo conozcan en sus países, así le digo yo, posiblemente ese no sea el nombre, pero lo que me gusta es que es eléctrico y sirve muy bien para cremar la leche o para mezclar, por ejemplo, el té matcha o el golden milk, yo los utilizo todos los días para hacer estas bebidas sin necesidad de ensuciar algo tan grande. Lo más chévere es que tiene las cabecitas de reemplazo y ustedes pueden hacer cosas pequeñitas o incluso pueden llegar a hacer una mezcla de alguna receta con el que tiene la cabecita más grande. El siguiente son estos relojes de arena que viene el paquete, me gusta mucho porque tiene todas las opciones desde un minuto hasta los 30 minutos, entonces tienen varias opciones para ustedes elegir el reloj que más se les acomode para la actividad y ayuda mucho a enfocar a los niños y en mi caso también me ha servido a mí para enfocarme en las actividades porque antes con Lucas me costaba mucho hacerle el cambio de actividad. Si él estaba súper concentrado, por ejemplo, jugando y no quería dejar de jugar, pero ya nos teníamos que, no sé, entrar a bañar o irnos a lavar los dientes ya para empezar la rutina de noche, entonces él se quería quedar jugando. Ahora con los relojitos me ha funcionado muy bien porque le pongo a que le elija, yo le pongo las dos opciones que más me convienen a mí, ya sea de 10 o de 15 minutos o el de 5 y el de 10, lo pongo a que le elija y él ya sabe que cuando se acaba el tiempo es momento de acabar la actividad e ir a lo que habíamos dicho y nos ha funcionado perfecto. Y en mi caso yo estaba distrayéndome muchísimo, cogiendo el celular, revisando una cosa, me paraba, me sentaba y cuando me da cuenta me habían pasado dos horas y no había adelantado nada de las actividades que tenía que hacer. Entonces ahora yo me pongo el relojito de 30 minutos y hasta que no se acaba el relojito no hago cambio de actividad. A mí me ha funcionado mucho así, se los comparto por si acaso a ustedes les puede llegar a funcionar de la misma manera. Y el último producto que me ha servido mucho, aunque se ha vuelto uno de mis favoritos en los últimos meses, han sido los moldes de estas paletas que ustedes están viendo acá. Son espectaculares porque son súper bonitos, son chiquitos, la porción es perfecta para niños, pero funcionan muy bien. Yo anteriormente había comprado otros de silicona, pero se partían, no quedaba bien la forma de los ojitos o las curvitas, no quedaban bien llenas. Y quedaba como rara la paleta. Pero en estos moldes sí funcionan perfecto, me gusta porque vienen las dos bandejitas y a Lucas le fascinan las formas que hace. Entonces espero que les haya gustado esto, que hayan llegado hasta el final. Si es así, déjenmelo saber en la sección de comentarios si les gustaría que les hiciera este tipo de videos cada cierto tiempo cuando empiece a tener como un gran número de productos que estoy utilizando mucho para dejárselos recomendados. Eso sería entonces todo por hoy y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias.